El pasado 11 de febrero la Secretaría de la Función Pública comunicó a través del Diario Oficial de la Federación la inhabilitación de la compañía Oceanografía por un año, nueve meses y doce días. Esto es para proponer o celebrar contratos con dependencias de gobierno y entidades de la Administración Pública Federal. La compañía es una de las principales proveedoras de Pemex, Exploración y Producción, y la dependencia no detalló la causa de la sanción a Oceanografía, aunque dijo que la resolución se dio con base en artículos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.